El cuento de hoy, Wicho. Este cuento es tan bonito como lo que le pasó a Carelara y a Niceto ahí en el camino hasta Coyapa. Un viaje inolvidable, ¿verdad? El cuento de hoy se llama El Sastre. Es bien divertido. Oiganlo. Y que teaban los gallos la madrugada del galope. El gallo giro de Don Encarnación Rocha galanteaba a sus 40 gallinas. No, 50. Sí. El colorado de Pedro Molina con cuatro alces en las mejores galleras, amarrado y entrenándose para la próxima pelea. El gallo capirano de Los Merlos. El otro y el otro y el otro. Los cantos de los gallos llenaban la mañanita del galope. Poco a poco iba saliendo el sol y luego comenzaba la actividad del pueblo. Campesinos trabajando los potreros, sembrando la tierra, ordeñando las vacas. El comando. El comando triste con dos guardias, más tristes todavía. Y el telegrafisto siempre con olor a guaro. Esa era la vida del galope. ¿Aniceto? ¡Aniceto! ¿Y de ahí? ¿Y qué diablos hizo Aniceto, ah? Ya se fue, Tula. ¿Cómo? Ya se fue. ¿Se fue para dónde, ah? ¿A la sastrería del maitro Gerardo Molinares? Está aprendiendo sastrería. Ay, francamente, Cristianiceto. Cuando se le mete una cosa, es más terco que una mula. Se le metió que quería aprender para el sastre. Está aprendiendo. Nadie pudo quitarle li de ella. Ay, bueno. De todas maneras, vale más que aprenda un oficio, a que ande con Carelara y Giliberto bebiendo guaro. ¿Ah, sí? Ay, bendito sea ya Dios, que al menos está aprendiendo un oficio. En efecto, Aniceto tenía ya cuatro meses de estar aprendiendo sastrería. Él quería ser sastre y poder trabajar un día en Managua. Así se lo vi ha participado a su mamá, doña Tula. Mita, viera que tuco es sastre. Ay, ay, Dios. ¿Tuco es sastre? No duda, Mita. Ay, yo dudo. Mita, Mita. Sí, mi hijo, ¿qué fue? No duda. Pues sí, yo dudo todo lo que vos me decís. ¿Por qué, oh? Al final siempre terminás en la cantina o poniendo serenatas con el bendito Carelara. No, Mita, ahora ya no. Ya no. Esa sí es viceversa de la vida, ¿verdad? Al pobre ni le dan trabajo ni le echan fama el bebedor de guaro. Así es, mijo, cuando uno nace con malas depresiones. Pero esos eran otros tiempos. ¿Ah, sí? Yo en adelante, como quien dice, por el caso, yo voy a ser un hombre así como... ¿Como qué? Renovadamente laborante. ¿Laborante? Sí, hombre, como le llamo ocupacioso, ¿me entiendes? Ajá. ¿Y a quién le vas a hacer pantalones? Aquí, cuando con el maestro Gerardo va de sobra. ¿Gerardo? Aquí no se necesita otro sastre, ¿no? Ay, que a usted no sabe, Mita. ¿Qué? Présteme cinco bolas. No, mijo, ya empezás con las cinco bolas. Diez, pues. No, menos diez, eh. Ajá. Ocho. Ahora, que a usted no sabe mis ambiciones que yo tengo, jodido. ¿Qué? ¿Cuál es? Sí, hombre. Mi ruta final es Managua. ¿Cómo? ¿Te vas a ir a Managua? Y hay, pues, y hay, pues, y pa' qué piensas que estoy aprendiendo sastre, pues. Pero. Mmm, no, Mita, no hay, pero yo tengo que triunfar en Managua o debo llamarme Aniceto Prieto. ¡Ja! ¿Triunfar en Managua? Sí, señora. ¡Ja, ja! A triunfar en Managua. ¡Ja, ja, ja! Vea que me te ofende, jodido, y me hago vergüenza. ¡Ay, mijo, pero! Mi madre mía, jodido, que voy a levantarme, me está aplastando. ¡Ja, ja, ja! ¿No me crees, verdad? Ya me imagino yo, carajo. ¿Qué? Entalado en Managua, haciendo los mejores pantalones. ¿Quién me aguanta? ¿Y vos crees que en Managua no hay buenos astres, mijo, ah? Bueno, tal vez hay buenos astres, pero como yo ninguno, Mita. ¡Ah, sí! ¿Quién sabe cómo le vaya a ir a don Miguel Gómez cuando esté trabajando yo? ¡Ja, ja, ja! Sí, ese Miguel que anuncia un tal... ¿El de los trajes Gómez, ah? Ese que dicen que ha acabado, Gómez ha acabado perfecto. ¡Ajá! ¿Quién sabe cómo le vaya conmigo, eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere decir que vos te creyes mejor, sastre, que don Miguel Gómez, ah? No es que me creya, hombre. No es que te creya. Es que soy un... ¡Ah, sí, mi hija! La fe te va a hacer, hijo, ¿eh? ¡Ay, mi hijo, pues es que... Ve, yo me voy a ir a Managua y le voy a dar clases, carajo. Va a ver, Mita. Va a ver si no triunfa en Managua. ¡Ajá! Ya va a ver. ¡Ajá! 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 Y así, día tras día, mientras los gallos del galope sembraban de cantos la mañana, y mientras la ermita bostezaba aburrida y los murciélagos sonámbulos dormían, y mientras el raso guandique tocaba las horas en el pedazo de riel y el telegrafisto dormía la siesta, Aniceto en la sastrería del maestro Gerardo seguía aprendiendo. ¿Quién me aguanta, jodí, en Managua? Son chochas. El que sabe, sabe. Aquí y en cualquier parte. Yo voy a triunfar en Managua. Este cortecito lo hago aquí. Y así, que lindo corte el que estoy haciendo, jodido. Bueno, yo cuando me vaya voy a comenzar trabajando en algunas astrerías, pero después voy a tener mi propio taller. Taller Aniceto Prieto, chocho de astrería. Claro que sí. ¡Claro que sí! Y un día, un día quedó atrás la soledad del galope. Quedaron atrás los caminitos polvorientos, los llanos verdes y las montañas llenas de pino. Y Aniceto cogió el camino con 20 pesos en la tilza. Se fue a rodar fortuna, a conquistar Managua. Y una vez llegado a Managua, se bajó en la pensión de su amigo Giliberto, donde también estaba hospedado Carelara. Y fue Carelara quien le dijo. En plan Aniceto. Mira, aquí la mejor astrería es la de don Miguel Gómez. Se llama Mejores Trajes Gómez. Pues ahí voy yo. Sí, ¿dónde queda eso? Voy a darle clases al maestro Miguel Gómez. ¿Cómo? Bueno, allá. ¿Dónde queda? Allá vos, hombre. Mira, eso queda aquí nomás. Aquí te voy a decir por Ciudad Jardín. Mira, de la gasolinera para allá. O sea, ya pues, en despedito donde está uno, que para allá está también, ¿no? Sí, donde está la gasolinera ahí, para allá. A esta mano, a esta mano. A mano derecha. Sí, a mano derecha. Donde hay un tumultito de tierra y unos palitos sembrados. Exacto, hombre, si me lo conoces. Ah, donde hay un tarro, donde echan basura. Ah, sí, sí. ¿Dónde hay un chunche? Y que hay un ruto, lo que dice es astrerilla. Ahí, 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 ¿eh? Ah, pues ya voy, ya voy. Seguro que consigo trabajo. Gorita voy donde don Miguel Gómez. Gorita mismo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, usted es don Miguel Gómez, ¿no? El mismo que calza y viste. Ah, usted es el famoso. ¿En qué puedo servirle, mi amigo? ¿Quiere algún traje? ¿Un pantalón, un lorgin? Pues no, don Miguelito, no. Es que yo soy sastre. Ah. Quiero que me dé trabajo. Yo vengo del galope, me llamo Niceto Prieto, hijo de Doña Tula Benavides de Prieto y sobrino de Don Pancracio Prieto, alumno del maestro Gerardo, el mejor sastre del galope. ¿Qué le parece? Usted dijo que se llamaba... Miguel Gómez. Como quien dice, siempre anda de Gómez. Sí. ¿Qué le parece, digamos, mi currículum? ¿Qué le dije? Mi pedirí, como dicen. Bueno, sí, está muy bien, muy bien. De modo que vos sos el famoso Aniceto Prieto. Pues, ¿qué le parece? Ajá. ¿Podés hacer un saco? ¿Cómo dijo? Que si podés hacer un saco. No, joda. No me di insulte, hombre. ¿Un saco? Que, repito yo, me, Mr. Mitchell. Que si podés hacer un saco, sí. No, repito yo, un saco, dijo. Ajá. No, joda. Yo soy sastre de verdad. Sastre de verdad, pero de verdad. Muy bien, muy bien. Y sabes hacer pantalones. ¿Pantalones? Bella Don Miguelito. No me esté, como dicen, de impacientando, hombre. No me arruines, maestro Miguel. A mí me ponen a hacer pantalones y le hago hasta diez en un día. Bueno, bueno. Me llaman la máquina veloz en el galope. Ah, vaya. Bueno, a mí no me importa la cantidad. Ajá. Me importa la calidad y el acabado. Sí. Yo aquí tengo un lema. Acabado Gómez, acabado perfecto. Pierda cuidado, maestro Miguel. Yo en eso soy, digamos así, de especialista. Pierda cuidado, hombre. Pierda mucho cuidado, hombre. Ajá. Don Miguel. ¿Mm? Don Miguel, quiero que me le arreglen las mangas a este saco que acabo de comprar. Lo necesito para dentro de una hora. Con mucho gusto, amigo. Dentro de una hora está listo, ¿eh? Mister Mitchell. Yo le arreglo eso, mister. Vos podés. Yo se lo arreglo, jodido confíe. Pruébeme, pruébeme. Deme una de oportunidad, hombre. Yo se lo voy a arreglar, hombre. Yo le arreglo las mangas al saco, hombre. El saco me urge, don Miguel, porque a las tres voy a un entierro. Se fija, le urge. Las mangas me quedaron muy largas. Ven. Pierda cuidado, amigo, hombre. A las tres está listo. Yo le arreglo las mangas, hombre. Venga, le tomo la medida. ¿Verdad que sí, maestro Miguel? Está bien, Aniceto. Vamos a probarte. Déjeme el saco, amigo. Déjeme el saco. A las tres lo tiene listo, ¿yo? A las tres. Está bien. Venga, le tomo las medidas. Venga. Me gusta este Aniceto. Es hombre sin pereza, dinámico. A mí me gusta la gente trabajadora. Se ve que es un buen trabajador. Bueno, vamos a probarlo. 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 El caso fue que aquel cliente se dejó convencer por Aniceto Aniceto le midió bien el saco para tomarle las medidas Sobre todo las medidas de las mangas que le quedaban largas Pero como siempre Aniceto empezó a verle otros defectos al saco Era un lindo, un lindo saco de Casimira Azul Mire amigo, le voy a decir una cosa aquí, aquí entre ambos dos No es que yo quiera pues, dijéramos así tampoco como sumillar a Miguel, no Pero aquí en el chobaco de la confianza, no solo las mangas le quedan largas ¿Ah no? No, todo el saco le quedó flojo ¿Usted cree? Jesús hombre, odio que no, no es que soy un maitro hombre Le queda flojo, flojo como el calzón de payaso hombre A este saco hay que arreglarle el pretil de la espalda, veis Aquí en el empeine de los sobacos, veis aquí donde termina la cuchufleta de sus sobacos con el saco Para bajito, aquí en el recoveco este que tiene aquí, mire Aquí, aquí Aquí, ahí Ah, exactamente Aquí No hombre, jodio allá por el lado izquierdo Como quien va para donde las Gutiérrez Ah Aquí pues Sí, odio mi quien fue el caballo que le hizo este saco ¿Usted cree que no me queda bien? Pero no, no se preocupe, envío de lo arreglo A las tres venga por él Yo de lo arreglo No, no se... No preocupen, no preocupen Hombre, este maestro Miguel Gómez es divertido Estas mangas están mal hechas y muy largas, así como mal distribuidas Yo le voy a cortar tres pulgadas a una y cuatro a la otra Porque el cliente como que tiene un brazo más largo que el otro Ajá Yo lo vi de bien y es medio bis, bis, como, como, así como virequeado el pobre Parece que era armador de tureca este odio Corto aquí A ver, aquí Ahora desarmo aquí el sobaco porque aquí es donde le queda muy flojo Oye, no se bañe ese hombre porque lo dejó de hondo Corto de nuevo aquí Oye, qué clase de sastre, ¿ah? Choo, chico Ajá Le pongo el estilacho de la López Bueno, claro Choo, chico Tremendo, le va a quedar el saco Tremendo Maniceto trabajó en el saco como dos horas Cortó las mangas Hizo de nuevo los ojales Desarmó todo el cuerpo del saco Lo cortó, le volvió a coser Le quedó muy corta una manga, le arregló un pedazo de la otra tela Bueno, pero él cumplió con el cliente A las tres de la tarde cuando el hombre llegó ¿Dónde está mi saco, señor? Son las tres y tengo que irme al entierro Choo, choc Trem en punto Este tiene una, digamos, como dimensión galopeña Así somos nosotros en el galope, bello Somos cumplidos y exhaustos Como los británicos, ¿no? Ajá Hombre, este... El saco está listo, señor Un momentito que está listo Ya vengo aquí, por aquí ya lo tengo A ver Está... Aquí está su saco, mira Míraselo A ver Míraselo, a ver Tronco de saco Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué, qué? Un saco No me entra ¿Cómo que no le entra? De la manga derecha, mire Ah Y no me cierra Ah, no le cierra Ah Y hay, pero es que... Santo Dios Y la... Las mangas me quedan en el codo Bueno, mister cliente Es que las mangas chingas son la última moda de Francia, de París, de Inglaterra ¿Estamos claros? ¿Y? Y tiene un parche rojo en la solapa Es que no encontré tela morada, mire Por eso fue que... ¿Ah? No le gusta el parchecito rojo que le puse Es lo que digo, jodido Aquí no saben lo que es la moda Parche rojo es para economizar el clavel en el ojal, hombre Ya no va a comprar clavel Ah, ni mal Se ha paseado en mi saco ¡Maitro Miguel! ¡Shh! ¡Pera, hombre! ¡Maitro Miguel! Pero, ¿de qué día? ¿Ah? ¿Hm? Y ahí le digo que esa es la moda Pero, jodido, no, no de encista, hombre, jodido Don Miguel ¡Es la moda! ¡Me da un saco nuevo! ¡Mato este animal! ¡Venga, Don Quinto! ¡Lo mato porque lo mato! ¡No! No, 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 no... Un momentito, Mr. Cliente. Usted no puede matar al mejor sastre del galope por el delito de haberle hecho un saco a la última moda Inglaterra París de Londres. ¡Lo mato! ¡Lo mato, animal! ¡Lo mato, por favor! ¡Lo mato! ¡Maitro Miguel! ¡Maitro Miguel! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Mire cómo me dejó el saco este animal! ¡Mire, no! ¡Hoy lo mato! ¡Un momentito, por favor! ¡Lo mato, don Miguel! Yo le daré otro saco, amigo. Mi establecimiento es responsable y serio. No se preocupe. Escoja otro traje. Además, que se muere un hombre, jodido. En cuanto a vos, Aniceto. Sí, Maitrito. Tomá veinte pesos. ¿Sí? Te me vas al galope ahora mismo. Ahora mismo. ¿Verdad, Maitrito? Pero ¿verdad que el saco está bueno? El último moda de París en Francia. ¿Verdad, Maitrito Miguel? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, Aniceto. ¿Verdad que sí? Claro, lo que yo digo. Es que estos pendejos de hoy en día no saben de moda, hombre. ¿Andas a hacer sacos al galope? ¡Ah, me corre! ¡Aquí no, Aniceto! ¡Aquí no! ¡Ah! 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 ¡Me corre! ¡Repito yo mismo, Mr. Michel! Aniceto, anda a hacer sacos al galope. ¡Ah, bueno! ¡Aquí no! Para usted lo hace. Oye, para usted lo hace. Mejor el traje, hombre. No jodas. Los vemos. Se pierde su mejor sastre de la vida, ¿oyó? Sí, sí, Aniceto. Pero, hombre, ¿quién va a ser más mejor sastre que yo, hombre? No jodas, Miguelito. ¿Qué es con sus sacos, pendejos? No jodas, hombre. ¡Haga esos pesacos! No jodas. Y según Aniceto, trabajó en los mejores trajes Gómez y les enseñó a hacer trajes. ¿Qué tal? Se fue de vuelta al galope, güicho. Don Miguel le dio 20 pesos para el pasaje. Los agarró, pues, porque tenía que agarrarlos, pero... Mmm, ni quiera Dios ese hombre. Iba re hecho. Como vos, güicho. Hombre, estoy viendo que esa camisa te queda un poco más larga de una manga que de la otra, hombre. ¿No querés que vayamos donde Aniceto? Que te la componga. ¡No! ¿Hm? Ahí nos vemos. Gracias por ver el video.